Esta es la gran refinería que estuvo supervisando la ingeniera Rocío Nale, desde el inicio de la construcción hasta la culminación de la obra, y posteriormente la integración de todos los equipos necesarios para iniciar con la producción de combustibles. Nunca se había visto este tipo de construcciones en México, como todos sabemos, la última refinería que construyó el gobierno neoliberal, solamente produce memes, una obra que costó millones de pesos y solo existe la barda de la magnífica obra. Los tiempos cambiaron con la llegada de la Cuarta Transformación, hoy las cosas se hacen y así se le cumple al pueblo de México. La ingeniera Rocío Nale García se entregó de tiempo completo para la edificación de esta emblemática obra que sobresale en Dos Bocas, Tabasco. En el año 2019 comenzó esta gigantesca obra de alta ingeniería, siendo concluido en el año 2022 e iniciando la producción en este año 2023. ¿Dónde se espera? Procesar 340.000 barriles diarios de petróleo crudo, convertir esa materia prima en gasolinas, en diésel, con el único propósito de que no compremos las gasolinas en el extranjero y logramos ser autosuficientes en nuestro país. Y es así como actualmente la ingeniera Rocío Nale García entrega y se despide del gobierno de la Cuarta Transformación para mirar hacia otros horizontes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El presidente de México agradeció a la ingeniera Rocío Nále García por su apoyo y su contribución a su administración, porque va a destinar su imaginación, su talento, su trabajo en otra actividad. Fue lo que destacó el presidente de México. Rocío Nále, que es secretaria de Energía. Quiero aprovechar para agradecerle mucho a Rocío por su apoyo, su contribución. Ella me ha presentado su renuncia porque va a destinar su imaginación, su talento, su trabajo en otra actividad. Le deseamos lo mejor porque consideramos que lo merece. Es una mujer excepcional, buena como profesionista, tiene principios, tiene ideales y es una mujer honesta. Y va a estar con nosotros hasta hoy. El cargo de secretaria de Energía ya terminó su tarea, entre otras cosas, le tocó construir la refinería de Dos Bocas. No se hacía una refinería como esa desde hace más de 40 años. Bueno, no se construyeron refinerías en todo el periodo neoliberal. Y Rocío fue la encargada de hacer esa magna obra en tiempo récord y con capacidad para procesar 340.000 barriles diarios de petróleo cruzado. Y convertir esa materia prima en gasolinas, en combustibles, con el propósito de que no compremos las gasolinas en el extranjero, sino que logremos ser autosuficientes en nuestro país. Y entre otras cosas, entre otros beneficios, para que no aumente el precio de las gasolinas. No ha aumentado el tiempo que llevamos el gobierno y no va a aumentar el tiempo que nos falta. Y además, como vamos a dejar una infraestructura de refinación que no existía, pues vamos a darle la seguridad al nuevo gobierno, que espero sea el que encabece el nuevo gobierno la lucha, el proceso de transformación, que continúe el proceso de transformación. Entonces, pues vamos a tener también esta infraestructura para que no aumenten los precios de los combustibles, porque si aumenta el precio de la gasolina, se afecta a la gente, a todos. Si aumenta el precio de la gasolina, aumenta el precio de las mercancías, hay carestía, hay inflación. Entonces, es muy importante el trabajo que realizó Rocío Donale, le deseamos lo mejor. ¿Y qué les parece si le tributamos un aplauso fuerte? ¡Aplausos! ¿A quién? ¡Guacha! ¡Sí! Hoy, en la conferencia de prensa, el presidente agradeció a la ingeniera Rocío Donale García por el gran trabajo que demostró en la construcción de la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, México. Y con esto, le dice adiós. Bien, finalmente presente, su gobierno está buscando concluir las principales obras insignias, como es el aeropuerto Felipe Ángeles o el tren Maya. Pero en el caso de la refinería Dos Bocas, pues al parecer el tiempo se ha venido encima. Hace unos días Rocío Donale dejó ya la Secretaría de Energía para buscar la candidatura a la gubernatura de Veracruz. Para algunos simpatizantes morenistas, factores como la tardanza en la operatividad en la refinería, así como el hecho de que no es originaria de Veracruz, sino es de Zacatecas, podrían impactar en la preferencia electoral ahora en el 2024. Cuatro, ¿usted coincida con estos puntos de vista o cuál es su percepción? Y también saber, de paso, quién va a ser la que va a quedar o el que va a quedar en lugar de Rocío Nale y también los funcionarios que van a buscar un cargo para el 2024. Comentó que nos iba a compartir esa lista. Conste que tú me estás preguntando. Voy a responder por eso. Rocío Nale es de primera, tiene MB de calificación. Ya ven que en la UNAM antes era, antes se calificaba N.A., no acreditada en la materia. S, suficiente, B, buena y MB, muy buena. Y luego había la E, que es excelente. Pues hasta allá está, para mí, el desempeño de Rocío Nale. La refinería ya está produciendo. Faltan procesos de refinación, pero ya está produciendo. Se hizo en tiempo récord. No hay en el mundo ninguna obra que se haya hecho en cinco años de esas dimensiones. Con el costo que significó la construcción de esa refinería. No tengo más que agradecerle a Rocío por su trabajo. Acerca de que no es de Veracruz. Fue electa diputada federal por Veracruz. Ya fue diputada federal por Veracruz. Fue electa senadora. De mayoría. Entonces, pues eso es lo que te puedo comentar. ¿Y quién queda en su lugar? Hoy, al mediodía, ya vamos a decidir. ¿Quién va a sustituir a Rocío? ¿Y así como los demás funcionarios que van a buscar cargo de elección popular? Sí, pero es que hasta ahora ya no hay. En el caso de secretarios, secretarias. Ya. Solo que haya una sorpresa, pero no. Ya nadie va a salir. Nos quedamos hasta el final. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina